La Federación Nacional de la Mujer Rural FEMUR celebra su 30 aniversario. Tres décadas de trabajo para potenciar la plena libertad de la mujer rural mediante la promoción de la solidaridad, la lucha por la igualdad laboral, social, política y económica. Además de apoyar su ánimo personal mediante la defensa de su formación, capacitación y derechos. Para FEMUR es básica la lucha por el progreso, acabar con la despoblación, el aislamiento y la falta de servicios en el mundo rural. Un camino marcado desde su fundación por la segoviana Juana Borrego, que sigue al frente de FEMUR como presidenta nacional. Las señas de identidad de FEMUR son La formación reglada y no reglada, para lo que cuenta con un centro de formación e inserción laboral. El asesoramiento a mujeres rurales emprendedoras, con la puesta en marcha de actividades sociales y el fomento de políticas económicas y culturales. Sin olvidar la defensa de la igualdad de oportunidades. El reconocimiento del trabajo invisible de las mujeres. La conciliación de la vida familiar, personal y profesional. Y la erradicación de la violencia doméstica. Desde FEMUR también se lucha contra la pobreza mediante proyectos de cooperación. Otro caballo de batalla es la despoblación. Con la defensa de los servicios para el mundo rural. Con la mejora de la educación, la sanidad, atender y ayudar a nuestros mayores y nuestros jóvenes. Potenciar el voluntariado y demandar la mejora de Internet y las nuevas tecnologías en el medio rural. En este sentido, FEMUR innova y transforma digitalmente muchos negocios rurales de sus mujeres a través de una intensa formación. Un claro ejemplo de esta apuesta enérgica por la innovación es ProNatura. Somos un pequeño invernadero ubicado en el entorno rural que nos dedicamos al cultivo de tomate. Hemos decidido ampliar nuestro negocio más allá de nuestras fronteras. Queremos conseguir clientes que disfruten de nuestros tomates sin que salgan de su casa y nosotras de la nuestra. Si nosotras hemos podido, vosotras también. Para nosotras, el comercio online ha sido un antes y un después en nuestra vida como empresaria. Uniendo nuestras habilidades y con el impulso de las nuevas tecnologías, hemos visto la posibilidad de crear juntas la empresa Tandem. Gracias al apoyo de FEMUR, nuestro proyecto verá la luz muy pronto. Si nosotras podemos, tú puedes. Sin posibilidad de trabajo y con nuestras hijas ya mayores, decidimos convertir nuestro hobby en una idea de negocio. Con el asesoramiento de FEMUR, hemos visto en la tecnología nuestra mejor herramienta para unir conocimientos y unir fuerzas entre las mujeres rurales. Si nosotras podemos, tú puedes. Pues, si nosotras podemos... Muy buenas, es un placer estar aquí un año más. De verdad que soy feliz viendo esas caras sonrientes, celebrando este Día Internacional de la Mujer Rural, que es un día muy importante, porque es un día para reivindicar vuestros derechos, para sentir ese orgullo de ser mujer rural. Y, para decirlo bien alto, además, el año pasado, y esto que hemos visto, este resumen de 30 años, esta es la actividad del último año. FEMUR ya lleva 31, ya hemos pasado los 30. Toda esta actividad, con toda esta gente maravillosa, que si ellos pueden, todos podemos, nos dicen que hay que seguir trabajando. Aunque ya el año pasado el número de emprendedoras en el mundo rural fue superior al de los emprendedores. Con lo cual, esto es algo que es ya para ponernos muy orgullosas y estar muy felices. Buenas también a las autoridades que han querido estar aquí con nosotros. Las primeras ya les veo las caras de felicidad. Pero yo este es el primer año que voy a compartir espacio con la alcaldesa, con Clara Martín, la primera vez, porque ha habido cambio y no habíamos coincidido. Yo le voy a pedir a Clara, por favor, que suba, que nos diga unas palabritas, porque yo creo que ella ha visto la actividad, cómo hace cada año la labor FEMUR, y algo tendrá que decir para que todas vosotras, mujeres rurales, os sintáis todavía más orgullosas y más felices de este Día Internacional de la Mujer Rural. Muy buenas, Clara, bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias, Consuelo. Por favor. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Qué gusto da ver este espacio lleno de mujeres, mayoritariamente. Bueno, pues, presidenta de FEMUR, Juana Borrego, buenos días. Vicepresidente de la Diputación, José María Bravo, también subdelegada del Gobierno, compañeros también de la Corporación Municipal, premiadas y amigos y amigas que hoy nos acompañáis a esta gala de entrega de premios de FEMUR que la Federación de Mujer Rural otorga cada año a aquellas mujeres que sirven como ejemplos y referentes para todas las mujeres rurales. Estos premios, que alcanzan su decimosexta edición, sin duda contribuyen a dar una mayor visibilidad a las mujeres y a ese rol que jugamos en la sociedad actual. Unos premios que no solo reconocen el trabajo de nosotras, las mujeres, sino que son un claro exponente en aras de promover la igualdad, la libertad y el desarrollo de nuestros pueblos. Por ese motivo, quiero felicitar tanto a la Federación de la Mujer Rural por su trabajo constante y por toda la organización de esta gala, como a cada una de las mujeres premiadas en esta edición en nombre de la ciudad de Segovia. Bienvenidas a nuestra ciudad. Vaya también mis felicitaciones, por lo tanto, a Ruth Lorenzo, a Carmen Morales, a la periodista Toñi Moreno y a nuestra artesana Rocío Olmos. Cuatro mujeres que encarnan perfectamente los valores que envuelven estos premios, que buscan reconocer y visibilizar la aportación de estas grandes mujeres a nuestra sociedad actual en distintos aspectos, tanto culturales, sociales, económicos. Y todos y todas las presentes coincidirán conmigo en que las cuatro mujeres que hoy nos acompañan son cuatro grandes ejemplos de mujeres que con vuestra trayectoria profesional y, sin duda, representáis un talento y un trabajo merecedor, como mínimo, de este reconocimiento. Muchas felicitaciones a las cuatro. Os lo merecéis y así os lo traslado de parte de todos los segovianos y segovianas. Pero me van a permitir que, aprovechando la palabra que hoy se me permite intervenir en este acto, me dirija de manera muy especial a dos mujeres que aquí presentes, a la presidenta de la Federación de Mujeres Rurales, Juana Borrego, y a la secretaria general de la organización, Elena García Gil. Porque, sin su trabajo, sin su entrega, sin esa implicación y compromiso que tanto las caracteriza, en cualquier momento nos vemos en la calle y siempre hay alguna cuestión sobre la que trabajar, sin ellas esta federación no llevaría más de tres décadas trabajando, por el reconocimiento de las mujeres como agentes activos del mundo rural. Que sois, que somos, y para que el mundo rural tenga futuro, desde luego, su labor hay que seguir reconociéndola. Todo mi reconocimiento y espero que todos los que estamos aquí esta mañana. No me quisiera extender mucho más, pero para concluir, sí que quisiera dar la más calurosa bienvenida a nuestra ciudad, a todas aquellas personas que se han desplazado hoy para acompañarnos en este acto, con la seguridad de que disfrutarán de todos sus cantos, aunque hoy el tiempo no nos acompañe del todo. Muchísimas gracias a todas. Nada, ni con lluvia. Si es que, aunque llueva fuera, Segovia con lluvia está preciosa. Y dentro, este Teatro Juan Bravo es tan hermoso que aquí se está en la gloria, que sí. Bueno, pues con eso ya lo digo todo. La subdelegada del Gobierno, también la tenemos por aquí, voy a pedir a Lidia Martín también, que como la alcaldesa nos diga algo. Lidia, te ha tocado, te ha tocado, porque otros años no has dicho nada y este año, digo, no se va de aquí sin decirnos unas palabritas. Así que, por favor. Muchas gracias, Lidia Martín. Me han pillado de sopetón, pero yo como soy docente, aquí sabemos improvisar. Los docentes siempre sabemos improvisar. Bueno, no es improvisar el decir de corazón y el transmitir el compromiso del Gobierno de España en esta provincia, pero no solamente en esta provincia, sino con el medio rural. Eso bien lo saben las representantes de FEMUR y bien lo saben las mujeres, o bien lo sabemos las mujeres rurales, porque yo también me he criado en un pueblo de la provincia de Segovia y hasta la capital. Tenemos una capital de provincia que es también rural, aunque tenemos Madrid ahí al lado, que ellos no lo saben, pero son nuestra verdadera provincia, porque aquí los madrileños y las personas que se desplazan se desplazan verdaderamente a disfrutar. Estas políticas de igualdad de las que tanto se habla y de las que muchas veces es como un ente abstracto, que muchas veces las personas decimos ¿qué es eso de las políticas de igualdad? Las políticas de igualdad son las que lleváis implantando las madres y abuelas que estáis aquí hoy sentadas con nosotros y que nos habéis permitido a mujeres como yo llegar a ser su delegada de Gobierno. Cuando tú tienes una madre que es ama de casa y un padre que es guardia civil, te crías en un entorno rural y tampoco hay un ambiente universitario en tu familia. Yo llegué a ser la primera mujer universitaria de la familia y has estudiado en un instituto, en Cantalejo, en un colegio, el de Cantalejo. Luego de ahí has ido a la universidad, has ido a Madrid, ya has conocido otro mundo, incluso cuando te estás formando como profesora de universidad. Eso significa que en mi casa han apostado por mí. Y eso significa que si las mujeres estamos llegando y no nos creemos eso del techo de cristal, porque eso, bueno, pues es un invento de algunas personas que no nos quieren permitir evolucionar. Cuando creen en nosotros, en nuestra casa, cuando nuestro padre acompaña también en ese crecimiento, porque esto no es solamente obra de las mujeres, sino obra de hombres que a pesar de haberse criado y haberse educado en otras convicciones, sin embargo creen en sus hijas, creen en sus nietas y eso es lo que nos ha permitido impulsarnos. Y ese tipo de conversaciones de casa, ese tipo de conversaciones de domicilio, es luego lo que llega a las leyes. Y esas son las políticas de igualdad, de las que luego, cuando llegamos a determinados puestos de responsabilidad, no hace falta que nadie nos las explique, porque todos y todas las conocemos. Enhorabuena a las premiadas, que también seguramente han recibido esa educación en sus casas, en sus familias, y han tenido esas madres y esos padres que también las han impulsado. Enhorabuena porque gracias a esa política familiar, a esa unión familiar, a eso de no saber muy bien dónde encajar las cosas, pero sí que son conversaciones de mesa camilla las que nos ha permitido el decir, ¿y a ti qué te apetece ser? Pues a mi cantante, pues tira. Pues a mi actriz, tira también. Pues yo quiero emprender en el mundo rural, pues tira también. O yo presentadora de televisión, y cuando la vemos con ese cariño y de esa manera tan sencilla que nos habla Toñi también, pues comprendemos que ha tenido una familia que es la que la ha impulsado y la que la permite entender y transmitir probablemente esos valores a su hija, que sabemos todos. Es que nosotros os conocemos a vosotros, vosotras no nos conocéis a nosotros, pero parece que cuando nos dirigimos a ellas lo tenemos todo muy claro. Y muchas gracias, por supuesto, a FEMUR, porque cuando Juana nos dice ven, lo dejamos todo como el bolero. Y es cierto, porque ella también nos empuja con Elena y nos impulsan. Y vamos a la hombrada y vamos donde ellas quieran, porque así nos corresponde. Enhorabuena, como digo, y muchas gracias por acompañarnos. Es que tantos años como nos ha acompañado, ahora que la he oído, digo, madre mía, es que le tenía que dar paso el primer año, el segundo, el tercero y el quinto. Me está mirando como diciendo, vamos a ver, acaba de decir que estamos en un teatro precioso, que en este teatro hacemos todas las fiestas de FEMUR, todos los días internacionales de la mujer rural, bueno, casi todos los años. A él tampoco le he dado la palabra nunca. Yo no sé si me tendrá manía o no, porque dirá, pero bueno, esta mujer, que yo que vengo aquí, que presto el teatro, que tal, y nunca dice nada. A ver que suba. José María Bravo, diputado provincial, por favor, que gracias a él estamos aquí en este teatro. Unas palabritas también. Este año te voy a dejar. Ay, perdón. Es vicepresidente. Hoy he dicho diputado, vicepresidente de la Diputación de Segovia. Los cargos es lo de menos. Lo demás es eso. Por favor, ole, ole y ole. Buenos días a todas. A muchas de vosotras os conozco desde hace muchos años. A Juana de... Voy a hacer 50, pues 30 y 40. A Elena casi también y vine a hacer la mujer rural en un proyecto maravilloso que empezó en Ontalvilla hace muchos años. Hoy rodeado, bendito yo, y pocos más entre todas las mujeres, hoy somos los más privilegiados de la provincia de Segovia. La fiscal general, jefe, bueno, jefa, 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 habéis oído, jefa. La jefa de todos los fiscales de Segovia. Efectivamente, la jefa de la Cámara de Comercio. Otra jefa, tenemos ahí a Rocío. Tres jefas. Y otras cuatro jefas que hoy van a ser premiadas en esta gala. Jefas porque sois únicas en vuestra profesión. Habéis puesto vuestro granito a la arena. Y alguna de vosotras hasta habéis tenido un récord Guinness en un tema que acabamos de celebrar con el tema del cáncer. Algo en lo que todos tenemos que estar sensibilizados. Ayer estuvimos en la lectura, hace dos días en la lectura, con la alcaldesa también, la sobrelega al Gobierno. Tenía que haber estado aquí la diputada de Política de Igualdad. Más que nada porque fueran todas las mujeres las que hablaran. Pero esa es la igualdad, que estemos todos. Y todas. Por eso, por eso. Que estemos todas aquí representadas. Bueno, bienvenidos a este teatro Juan Bravo. Decir dos puntualizaciones. Alcaldesa hace un día maravilloso. Tiene que llover más. Un día maravilloso. Y las mujeres y los hombres del campo lo saben, que tiene que llover. Y otra puntualización también a la subdelegada al Gobierno. Madrid es la provincia más grande. Es el pueblo más grande de la provincia de Segovia. El pueblo. Porque, si no lo recuerdan, se lo recuerdo, hasta Navalcarnero era de la provincia de Segovia. Y el condado de Chinchón también lo era. Y eso es un documento histórico que nadie nos lo puede quitar. Pero aquí no estamos para hacer patria. Aquí estamos para hacer igualdad. Aquí estamos para reivindicar ese Día Internacional de la Mujer Rural. La mujer rural que tanto contribuye es la que más contribuye al medio rural. El día que la mujer rural se despegue del territorio, ese territorio se va a quedar yermo. Y eso es lo que no podemos consentir. Tenemos que educar, igual que educamos con políticas de igualdad, tenemos que educar con políticas de ruralidad. Tenemos que educar en ser rurales, no en ser urbanitas. Nos llevan vendiendo 50 años. La ciudad es lo mejor, hay que irse fuera, el campo es muy triste, no hay salida. Sí hay salida, lo habéis visto, hay que emprender, es cierto, es más duro. Para eso está la Federación y el resto de las instituciones, para ayudar. Pero la mujer tiene que seguir anclada en el territorio. El día que la mujer se va del territorio, el territorio, repito, se queda yermo. Y eso es una pena. Y os lo dice una persona que vive en un pueblo de 150 habitantes, donde su abuela mandaba, donde mi madre manda y donde mi hermana manda. Con lo cual yo he vivido en una total igualdad, en un estado totalmente matriarcal, pero con mayúsculas. Y cuando la mujer manda, las cosas funcionan. Cuando la mujer no manda... Y eso no lo digo porque estéis aquí, todas me conocéis, muchas de vosotras me conocéis. He visto a gente de muchos pueblos de la provincia. Pero, y ya con esto termino, solamente se puede hacer un símil. Y creo que en los pueblos lo tenemos muy cercano y que no nos pase. Pero cuando la madre de familia falta, la familia se desestructura en los pueblos. Y lo sabéis, dejan de ir los hijos a las fiestas, dejan de ir los hijos al pueblo. ¿Por qué? Porque no está la madre. Es la figura fundamental en el medio rural. Y por ahí es por donde tenemos que empezar a trabajar o a seguir trabajando mucho más de lo que se está haciendo. Muchísimas gracias. Bravo, José María, bravo. Subdelegado del Gobierno. Qué hermosas palabras. La verdad es que una oye esto y se infla, ¿no? Porque yo, como decía la subdelegada, a mí también mi padre me dijo, niña, tú vales mucho. Y yo me lo creí. Y entonces, a partir de ahí, a crecer, me a crecer, me tengo que subir para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Y, hombre, no he conseguido mucho. Pero lo poco mucho que he conseguido se lo debo a mis padres, desde luego, que fueron los que me han impulsado. Vamos al lío ya, ¿no? Vamos al lío. La primera vez que Toñi vio el programa de Por la Mañana, se obsesionó con las chicas Hermida, con las que, por cierto, yo creo que tengo algo que ver. Y lo tuvo claro. Se dijo, yo quiero hacer eso. Estaba a 620 kilómetros del Estudio Torre España, donde se hacía el programa, pero con su imaginación, ella saltaba a esas distancias y se plantaba allí mismo, en el periódico. Y soñaba. Soñaba con las cámaras, soñaba con los micrófonos, soñaba con el público, soñaba con conseguirlo. Y ya sabemos que los sueños, que es una enseñanza, los sueños, todas vosotras lo sabéis, si se persiguen, se cumplen. De momento, perseguir ese sueño la obligaba a levantarse a las 7 de la mañana. Pero que eso para vosotras ya sé que no es verdad. Porque mientras la madre se iba a limpiar casas, el padre a trabajar al campo, ella tenía la obligación de limpiar la suya propia, de limpiar su casa. 55 metros cuadrados que estaban listos en dos horas. Así que a las 9 en punto de la mañana, Toñi, como un clavo, veía abrirse la ventana de su sueño. Años más tarde, después de haber trabajado en la tele de su pueblo, de haber hecho ya sus pillitos, más que pillitos, en Cagal Sur, le llegó la hora de acercarse a su sueño. Recorrió los 620 kilómetros que la separaban de Madrid y allí que se plantó. No tardó en estar delante del mismísimo Jesús Hermida. Se presentaba a un casting, a una prueba para elegir, presentadora para el programa. Pero salió de Torre España como había llegado. Su sueño tendría que esperar. Se volvió a presentar una segunda vez. Se volvió a presentar una tercera. Hasta que a la cuarta Hermida sentenció, porque Hermida era así. Señorita, ya le he dicho no sé cuántas veces que no, no venga más. Así que el final de la historia ya lo conocemos. Es raro que Jesús se equivocase porque tenía un grandísimo olfato. Vale, vale, se equivocó, pero no solía equivocarse. Hermida sabía dónde había talento en cuanto veía a una persona. Tú, porque, no, tú que vas dormida, hija mía, venías de viaje, venías tal, pues el hombre no supo verla. Es raro, de verdad lo digo, raro porque yo conozco a Jesús. Bueno, lo conocía, pobre mía. Por la gran profesionalidad con la que desarrolla su trabajo en televisión, por la cercanía, naturalidad y simpatía con la que nos presenta sus historias y por la alegría que nos contagia, premio Mujer FEMUR 2022 para Toñi Moreno. Entrega Inmaculada Martínez, ya puede subir, Toñi, fiscal jefe de seguridad. Gracias. Bueno, a ver, yo estoy dejando este año hablar a todo el mundo. ¿Dónde va la jefa? ¿Dónde va la jefa? ¿Dónde va la jefa, Toñi? Porque yo le voy a decir a la jefa que diga algo antes de que hables tú, Toñi. Oye, por cierto, felicidades, dame dos besos. A ver, a ver, a fiscal. Yo no sabía que tenía que decir nada, pero los fiscales improvisamos. Yo he decidido que hoy habla aquí todo el mundo. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí, de haber podido venir, porque además, tanto Juana como Elena, pues me habían invitado unas cuantas veces y no había podido venir. Yo me siento muy identificada con el mundo rural porque yo soy de pueblo, porque yo nací en mi casa y porque viví en mi pueblo hasta los seis años y porque sigo volviendo a mi pueblo en cuanto tengo tiempo y ocasión y porque soy nieta, mis cuatro abuelos eran labradores. Vengo de una familia muy humilde en donde con el esfuerzo, el trabajo y la dedicación un no se puede convertir en un sí y el ejemplo pues soy yo. Soy la primera fiscal jefa de Segovia, porque Segovia ha sido siempre una fiscalía de mujeres, pero siempre hemos tenido un jefe varón. Tengo el listón muy alto porque aquí en Segovia ha habido unos juristas muy insignes que han llegado a puestos muy importantes en Madrid, en el Tribunal Supremo, pero desde luego yo os puedo decir que desde luego a trabajo y a dedicación me gane muy poca gente. Así que agradezco de verdad a Juana y a Elena que me hayan invitado, doy la inhorabuena a las premiadas y espero pro futuro que no me echéis de aquí y poder volver a venir en otra gala. Muchas gracias. Que es de Palencia, porque eso qué quiere decir, que hay aquí, hay mucha gente de Palencia. Que es de Palencia. Oye, pues podéis aplaudir las de Palencia, ¿no? Que soy de la zona de Cerrato, de Espinosa de Cerrato. Bueno, Toño y Cielo, muchas gracias. Bueno, nada, nada, nada. ¿Qué se equivocó? ¿Que no tendrías tú tu día? No, se equivocó él, vamos. Bueno, no sabéis, yo siempre que la veo soy muy pesada y para mí ser ahora amiga de Consuelo Berlanga es el sentimiento de ese de he llegado, estoy con ella, que para mí ella y sus compañeras fueron la inspiración, como bien ella ha contado. Bueno, yo quiero contaros, ya sabéis vosotros que con mis defectos soy sincera a calzón quitado. Yo he tardado muchos años en reconciliarme con el campo. Me estoy reconciliando ahora de mayor. Voy a intentar no llorar, porque también estoy mayor y entonces ahora todo lo que tenga que ver con la historia de mi padre y de mi abuela me toca al corazón. Yo estaba enfadada con el campo porque lo que yo he vivido en mi casa toda la vida ha sido sufrimiento relacionado con el campo. Yo recuerdo a mi abuela, o sea, mi abuela y mi abuelo vivieron en Cádiz, en Trebujena y se ganaron la vida con dos vacas, pero vamos, literalmente. Ellos eran los lecheros de Trebujena. Tenía las dos vacas, las ordeñaba. Mi abuela me contaba cosas como que parió a mi padre en su casa, que era una choza, y al día siguiente se tuvo que poner a ordeñar para que mi abuelo repartiera con una bicicleta y dos cerones la leche. Es decir, mi abuela nunca cotizó, el horario de mi abuela era 24 horas, estaba en la casa trabajando, criaba a sus cuatro hijos, ordeñaba las vacas, mandaba. En eso te voy a dar toda la razón. La mujer rural manda y manda muy bien. Mi abuelo estaba enamoradísimo de mi abuela, mi abuelo Lorenzo. Entonces, yo todo lo que he vivido siempre en mi casa ha sido el sufrimiento del campo. Mi padre emigró, como tantos andaluces, a Cataluña para, se suponía, buscar un mundo mejor. Trabajó en Cataluña y cuando volvimos, porque hubo una reconversión en la SEAT, perdió su trabajo, y volvimos a Sanlúcar de Barrameda cuando yo tenía ocho años. Y ahí acabó mi infancia, realmente, porque mi padre volvió al campo. Entonces, en mi casa entraba dinero cuando era la peona, cuando de repente era el momento de la vendimia, entraba dinero. Nosotros decíamos zofatá, al sulfato, zofatá, era el momento de zofatá. Yo me sabía todas las labores del campo porque yo sabía que mi padre trabajaba o no trabajaba, se comía mejor o se comía peor. No voy a deciros que yo he pasado hambre porque sería mentir, pero sí que se han pasado muchas estrecheces y muchas necesidades. Entonces, yo empecé a trabajar, a trabajar, de trabajar, con catorce años, porque mi madre, que yo ahora bromeo mucho con ella y le digo siempre, si ahora tuvieras, yo fuera una niña en estos momentos, te quitaban la custodia. Porque, claro, a mí mi madre con ocho años me dijo, los reyes no existen, los reyes son tus padres y tus padres no tienen dinero. O sea, esa fue mi infancia. Pero, no, pero no lo cuento con amargura, lo cuento para que sepáis de dónde vengo. La salida económica, yo no dormía por las noches pensando que en mi casa no había para comer, porque cuando mi padre no trabajaba, mi madre cogía una caja de níspero y se ponía a venderla por el barrio. Era cuando yo soñaba con ser Consuelo Berlanga, Irma Soriano, y soñaba de verdad, yo decía, tengo que salir de esta miseria. La época más dura de mi vida fue una época en la que mis padres se fueron de caseros a un cortijo, en una época en la que no había móviles, no había teléfono, y entonces yo podía hablar con mis padres una vez a la semana, que se iban a una venta al lado del campo y me llamaban a la vecina, que no es que nosotros no teníamos ni para teléfono, me llamaban mi vecina, Pepi, y yo iba y hablaba con mis padres, lo veía una vez por semana, y yo me hice cargo de mis hermanas, fui madre con catorce años. Bueno, no es ninguna tragedia, porque yo aprendí mucho y me hice más dura, y soy lo que soy gracias a ese entorno. En mi casa siempre ha habido mucho amor y mucho esfuerzo. Cuando mi padre se jubiló, a mí me iban muy bien las cosas, económicamente, y entonces yo le dije, papá, compramos un campito, porque claro, a mí me daba mucho coraje que a mi padre le había quedado todavía el tema del señorito, cuando hablaba de su jefe, yo decía, pero coño, no digas el señorito, es tu jefe. Pero era una connotación, bueno, el jefe de mi padre es amigo mío, era una persona maravillosa y no he visto un hombre llorar más que cuando murió mi padre. Y yo cuando mi padre se jubiló le dije, papá, vamos a comprar un pequeño cortijo, pero para que tú te distraigas, y me dijo, yo el campo no quiero ni mirarlo. Yo estoy contenta hoy, déjame, déjame, os estoy aburriendo. Vale, pues entonces, coño, déjame. ¿No te parezca a Hermida, que no me dejó ni hablar? No, Hermida, os voy a contar una cosa. Hermida no me dejó de hablar porque yo cometí la torpeza de ir a todos los castings con tacones, porque yo pensaba que si no iba con tacones no me iban a elegir, entonces el tío cuando me veía entrar como un pato mareado decía, está que ni hable. Por eso yo ya me pongo zapatillas. Ah, pues mira, ya entiendo yo por qué a Jesús la cosa le falló, porque me parecía rarísimo. Rarísimo, rarísimo. Además no me lo dijo así de bien, me dijo, señorita, ya le he dicho muchas veces que usted no vale para esto. Perdona, yo he querido suavizarlo un poco porque era mi jefe y lo quería mucho. Que Dios lo tenga en su gloria. Sí, pero tampoco hace falta que digas ahora aquí las cosas tan a lo bruto como las estás diciendo. Que es que eres muy bruta, Toñiz. Bueno, quiero decir, para mí el campo era un sufrimiento y en mi casa siempre se ha escuchado la cantinera de estudia para que no tengas que trabajar en el campo, estudia, fórmate para que no tengas que sufrir lo que yo he sufrido. ¿Qué ha pasado? Que de repente, de repente un día mi padre cuando ya sabía que se moría, me dijo, niña, mi padre el pobre, le caían fatal los curas, no sé por qué. Entonces me dijo, a mí no, ni misa ni nada. Que luego le hicimos la misa porque mi madre nos iba a matar. Le hicimos la misa y todo. Muy mal, claro. Él no quería, pero ¿qué vamos a hacer? Y entonces mi padre me dijo, mira, te voy a dar las coordenadas, te voy a contar dónde estaba el campo donde yo me crié. Allí hay dos árboles y yo quiero que tú mis cenizas las pongas allí. Y me llevé todo el tiempo de su enfermedad haciéndole fotos a todas las encinas que veía. Papá, estas son, papá, estas son, hasta que conseguí los dos árboles estos. Allí están sus cenizas. Y cuando yo llego y me siento en ese campo y veo esos dos árboles, digo, este es mi lugar. Y he sentido la atracción a la tierra. Y entonces pues me lo he comprado. Claro, me lo he comprado. No porque esté mi padre allí, que mi padre ya, mi padre está aquí. Y ahora llevo a mi niña al campo y me reconcilio. Y cuando viene la época, en mi familia todo el mundo tiene su aranzada de viña. Yo estoy reconciliándome. Este año hemos vendimiao antes. Somos del marco de Jerez. Hacemos una manzanilla que te muere aquí. Yo sé que tal ambiente hay unos vinos estupendos. Entonces me he reconciliado con el campo. Porque además siento que los valores que yo tengo son los valores de mi abuela Antonia, a quien le dedico este premio. Una mujer rural, trabajadora y una mujer maravillosa. Así que muchas gracias por todo. Para mí este premio es un premio muy especial. No es cualquier cosa. Sí que ya se iba ella, ya se quería ir. Bueno, este año que estoy dejando hablar a todo el mundo, voy a dejar también hablar a ella porque casi ningún año, todos los años, pero esto no es porque la dejo, la dejo y dejaré. Es que se me olvida. Soy un poco desastre. Hay que leer el acta, ¿no? Que esto hay que hacerlo formalmente. Yo lo del acta me lo salto siempre. Y la pobre Elena, la secretaria general vuestra, pues se queda siempre diciendo, nada, un año más que no se ha leído el acta. Nada, un año más. Y le digo, no, este año no te preocupes tú, que este año lees el acta. Y con la historia que nos hemos puesto, pues habla la alcaldesa, que hable a su delegada, que hable a no sé qué. Se me ha olvidado. Dale paso a Elena a que leyes el acta. Así que, bueno, ya la primera premiada ya ha recibido el premio, pero bueno, vamos a leer el acta. Elena, la secretaria general, me va a odiar toda la vida. Bueno, siempre se nos olvida el formalismo. Menos mal que nuestras señoras están acostumbradas a ello y que como ya he intervenido yo esta mañana y ya las he saludado a todas, pues no han echado de menos el acta. No te quejes que ahora vas a leerla. No te quejes que todavía te quito de donde estás. Es que fíjate que intervenir después de Toñi es que me da no sé qué, con un puro formalismo que es una lectura de un acta. Nos ha dejado el corazoncito en la mano. Es decir, no es el momento. Bueno, pero tú tienes mucho salero hasta para leer el acta. Sí, 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 vamos a hacerlo muy deprisita. Ya sabéis el mecanismo, porque todos los años es más o menos lo mismo. En la localidad de Ontalvilla, sede de la Federación de la Mujer Rural, el día 12 de septiembre se reunió el jurado de la decimosexta edición de los Premios Nacionales Mujer 2022, compuesto por las siguientes personas. Y, a continuación, se relaciona toda la Junta Directiva de la Federación. Actúa como presidenta de este jurado doña Juana Borrego y como secretaria del mismo doña Elena García Gil, como no podía ser de otra manera, para examen y deliberación sobre las candidaturas abiertas para la elección de los galardones Mujer 2022. El jurado ha valorado las opiniones de las diferentes asociaciones que forman parte de la Federación de la Mujer Rural marcando como objetivo de estos Premios Mujer 2022 el destacar y reconocer públicamente la actuación de mujeres que, por su trayectoria personal, profesional o social, hayan contribuido a visibilizar las aportaciones de las mujeres de diversos ámbitos. Los Premios Mujer 2022 reconocen una trayectoria profesional de las premiadas y su aportación al liderazgo de la mujer. Son unos premios importantes porque ponen nombres propios de mujeres, ejemplos rurales de lograr un sueño o destacar en una profesión. No se establece una prioridad en los premios, todas las premiadas lo son por su valía personal y profesional al mismo nivel. El jurado acordó otorgar los siguientes premios. Premio Nacional Mujer 2022 por la valentía con la que afronta su trayectoria profesional que avala su talento como actriz a Carmen Morales. Premio Nacional Mujer 2022 por la gran profesionalidad con la que desarrolla su trabajo en televisión, por la cercanía y naturalidad con la que nos acerca las historias y la alegría que nos contagia a Toñi Moreno. Ahora sí que está concedido el premio. No te voy a pedir que lo devuelvas, pero ya es firme. Premio Nacional Mujer 2022 por creer en su sueño, vencer sus miedos y cantar salvaje y libre para conseguir el puesto de honor que hoy ocupa en la música, a Ruth Lorenzo. Premio Nacional Mujer 2022 por su trayectoria y profesionalidad en el mundo rural y su cercanía y buen hacer con la naturaleza, a Rocío Olmos. El jurado quiere dejar constancia del sincero reconocimiento y felicitación a todas las premiadas por parte de todas las mujeres rurales de España. El acto de estos premios tendrá lugar hoy, día 21 de octubre, fecha en la que además conmemoramos el Día Internacional de la Mujer Rural en el Teatro Juan Bravo con asistencia de mujeres rurales de todo el territorio nacional. Presentará el acto y conducirá como puede el mismo... No hace falta que lo digas con ese tonito. ...la periodista Consuelo Berlanga, que fue premiada con este mismo galardón en su primera edición, efectivamente. Pero nos queremos ya o no. Nos queremos siempre. Y que desde entonces no nos ha abandonado. Bueno, y sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión, de la cual yo como secretaria doy fe y como además os lo he leído, todas las mujeres rurales damos fe de estos premios que hemos entregado. ¡Ay, cómo te quiero, Dios mío! No me oyes. Puede usted continuar. Muchas gracias, me da la palabra, menos mal. Y claro, esto es lo que pasa. A nuestra mujer rural premiada este año, a Rocío, las crisis económicas, aquí se puede sacar una buena enseñanza, le sientan bien. No sea Milana, muy al contrario, ella se crece con ellas. Las coge de las orejas, las exprime, las marea y consigue no solo vencerlas, sino sacarles una cabeza de ventaja. Le ocurrió nada más terminar su carrera de filología alemana en Valladolid. Cerró la puerta de la universidad y se encontró de frente con los primeros coletazos de la crisis del 93 que durante dos años nos tuvo a todos en vino. No sabía si irse a Alemania o qué hacer, pero ganó el envite, entró en una empresa de alimentación y como una esponjita fue empapándose durante unos años de todo lo que luego le iba a servir para montar su negocio propio. El primero con los 6.000 euros que ganó en la novena edición de Jóvenes Emprendedores, un proyecto de servicios de limpieza, de ayuda a domicilio y de cuidado de niños. Y aquí siguió empapándose y empapándose como una esponjita, aprendiendo hasta que ideó lo que hoy es su gran proyecto. Corría el año 2011, otra vez en plena crisis. Compró un pinar y nació Pinocio, un parque en plena naturaleza con 63.000 metros cuadrados en Sancho Nuño, cerca de Segovia, accesible y adaptado para personas con discapacidad. Donde niños, como ella dice, de 3 a 99 años, pueden disfrutar entre tirolinas, camas elásticas, minigolf, miniguats, mientras se empapan de naturaleza y eso si le regalan una buena dosis de chute a sus pulmones. No le faltaba razón a Einstein, por cierto, el científico más importante del siglo XX, cuando dijo que en los momentos de crisis solo la imaginación es más importante que el conocimiento, aunque ella tenía las dos cosas. Por su trayectoria y profesionalidad en el mundo rural, por su cercanía y bienhacer en la naturaleza, premio Mujer FEMUR 2022 para Rocío Olmos Sanz. Entrega María José Tapia, presidenta de la Cámara de Comercio de Segovia. Aplausos. 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 Bueno, María José, lleva pocos meses en el puesto. La primera mujer en ocupar ese puesto tan importante, la Cámara de Comercio. En su batuta están, ¿cuántas son? 12.000 empresas las que tiene… Un poquito más, sí. Un poquito más de 12.000. Sí. Bueno, pues felicidades. A mí me encanta oír a las personas que van abriendo camino, así que yo creo que nos tienes que decir unas palabras. Sí, por favor. Gracias. Bueno, la verdad es que estoy un poco emocionada. Sí me han pillado de sorpresa, no esperaba tener que hablar. Me parece que todas las que estamos aquí, gracias por las palabras que me has dedicado, pero somos dignas de admiración. Me vais a permitir, porque yo también voy a saludar a mis mujeres, Navafría, que está por ahí, que he visto que había fotos en el grupo de la Asociación de Mujeres. Así que gracias por venir y gracias a FEMUR por invitarme. Para mí el trabajo de las mujeres rurales me parece espectacular, siempre he estado bastante ligado a ello. Me encantaba que hablarais de vuestras familias, porque yo, bueno, mi madre no pasó tantísimo tiempo en Navafría como mi abuela, pero mi abuela, desde luego, era la que mandaba en la vida de todos. Vamos, de hecho, yo creo que hoy, que en paz descanse, sigue mandando en nuestra vida, así que también tenemos una familia totalmente matriarcal. Enhorabuena por todo lo que hacéis como mujeres rurales. Este mundo nos está acabando. Yo, para mí, una de mis guerras es el tema de la despoblación, el tema de la provincia y esto para nada está comenzando. Hay mucha guerra que dar, hay mucho ruido que hacer. Enhorabuena FEMUR, porque lo comenté cuando inaugurábamos la feria hace poco, que el hecho de que alguien lleve tantos años al frente de una federación y haya sido capaz, en lugar de acomodarse, de adaptarse a los nuevos tiempos, a los nuevos tiempos y de ir creando cosas para seguir siendo útil e importante, es muy complicado y es digno de un aplauso. Así que, por favor, un aplauso a Elena y a Juana, porque se lo trabajan muchísimo. Y enhorabuena a las premiadas. Ahora voy con el premio que he otorgado, pero bueno, es que creo que las otras tres también son dignas de mención. Por supuesto, gracias por la naturalidad con la que presentas todo, porque además, yo que rompo bastantes moldes en ese sentido, me enfrento a una figura como la mía, que siempre ha sido de hombres muy serios y de repente he llegado yo. Entonces, me encanta que la gente como tú, porque de verdad eres un referente, gracias Ruth por cantar Libre y Salvaje, me encanta cómo lo han definido, porque también eres un cantante a las mujeres de hoy en día y bueno, Carmen, qué decirte, como veis, sí es verdad que soy bastante joven, para el puesto que ocupo, por favor, he crecido contigo, yo veía al salir de clase, o sea, que me hace muchísima ilusión que estés aquí. ¿De quién estabas enamorada? De todos, de esas edades te enamoras de todos, porque cada día te gusta uno dependiendo de lo que hagan en ese episodio, así que, bueno, pues enhorabuena, enhorabuena de verdad a las cuatro y enhorabuena a esta mujer rural, yo para mí, sí es cierto, soy de Navidad Fría, paso muchísimo por Pradena, por cuestiones familiares también, pero Sancho Nuño es donde nosotros tenemos la empresa, yo también soy empresaria, aparte de presidenta de la Cámara, me parece un pueblo increíble y el hecho de que dentro de ese pueblo que estamos de las empresas más grandes de Segovia, pues esté una empresaria como ella que es para quitarse el sombrero, pues enhorabuena, de verdad. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hace unos años, en el 2005, decidí a comenzar mi andadura como autónoma. Inicí un proyecto teniendo en cuenta una oportunidad de negocio, dejando mi trabajo y asumiendo todos los riesgos y todas las delicias que esta decisión traería a mi vida. Un premio de 6.000 euros, como ha dicho Consuelo, fue el empujón suficiente para lanzarme a la aventura. Nunca me he arrepentido de esta valiente decisión y a día de hoy, cuando miro para atrás, pienso qué sería del rumbo de mi vida si no pudiera ofrecer todos mis errores y mis aciertos en un cántaro de experiencia. Este premio que recibo hoy me llena de ilusión y de emoción porque es un reconocimiento al esfuerzo de una mujer que se ha abierto un camino en el medio rural. Las personas que vivimos en los pueblos sabemos que este medio es muy conservador y muchas veces la imagen de una mujer emprendedora es eclipsada por las creencias, por las costumbres y por la figura del hombre. Desde aquí quiero agradecer a FEMUR y en especial a doña Juana Borrego y a doña Elena García Gil y a todo su equipo, su apoyo al mundo rural, en especial a las mujeres emprendedoras y en general a las mujeres que habitan en él, que son tesoros que tienen mucho que ofrecer y mucho que decir. También quiero hacer una cariñosa mención para mis padres que con gran sacrificio me dieron una buena formación para valerme la vida. a mis dos grandes maestras que son mis hijas Alba y Ángela, a mi compañero de vida que es Juan José Muñoz, a mi compañero de batalla que es Juan Luis Olmos, a mi familia y a todas las personas que han pasado por mi vida. Todos ellos saben de mi lucha y su apoyo ha sido incondicional. todos saben que no cambiaría ni una sola coma de mi vida, ni siquiera los puntos suspensivos y aún así siguen a mi lado porque todos ellos son mi gente. También quiero agradecer a la vida que siempre me ha abierto las puertas y las ventanas para permitirme aprender, realizarme como emprendedora, como mujer y como persona. Gracias, muchas gracias, muchísimas gracias. No hace falta que me diga Rocío quiénes son sus padres, quién es su marido, quiénes son sus puntos de apoyo porque basta mirar al patio de butacas, veo los ojos, veo el lloriqueo, veo la emoción y ya sé quiénes son. Por cierto, el marido, uy, el marido si supiera cómo me ha hablado a mí Rocío de él. Luego hablamos. Seguro que ahora mismo en este precioso Teatro Juan Bravo de Segovia su corazón la lleva a muchos kilómetros de aquí, a Zaragoza, a otro hermoso teatro, el principal y seguro que separa la imagen de sus padres sentados en el patio de butacas, Rocío Durcal y Antonio Morales Junior, apoyándola desde el patio el día que pisaba las tablas por primera vez con el estreno de Ninet y un señor de Murcia, de Miguel Miura. Tampoco le soltaron la mano en Madrid cuando la obra llegó al Reina Victoria. No faltarían de estar aquí seguro a su vuelta a los escenarios ni faltarían el próximo año 23. Por más compromisos que tuviera su madre en el mundo, la que, por cierto, fue una de las cantantes de habla hispana más importantes durante décadas, sus padres serían una vez más ese asidero al que agarrarse fuerte esa malla de seguridad para la vuelta de su hija a los escenarios 11 años después. Ya está calentando motores con la ilusión de retomar un oficio al que adora y de hacerlo con una obra que se está creando como ella dice de cero que van a compartir tres compañeras y amigas queridas y en la que ya bucea desde hace tres meses. De momento, como diría Mayra, hasta aquí puedo contar porque ella ya no suelta más prenda que esa. Seguro que será un nuevo éxito para Carmen. María Huevalupe Dolores, este Dolores por su madrina, más ni menos que Lola Flores. Échale. Por querer compartir con nosotras su vuelta a los escenarios después de diez años alejada, por la valentía con la que afronta este reto y por la fructífera trayectoria profesional en teatro, cine y televisión que avalan su talento como actriz, premio Mujer FEMUR 2022 para Carmen Morales. Entrega Rocío Ruiz, presidenta de Festur, la Federación de Empresas del sector turístico de Segovia. Aplausos. 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 La foto, la foto. Poneos las dos para la foto. Ay, que da. No te salvas, porque ahora ya hay que decir las palabritas. Pues es que teniendo aquí al lado a estas mujeres yo no sé ni qué decir. Vamos a ver. Di algo, di algo. Pues agradecimiento. Es una mezcla de emociones hoy, la verdad. Responsabilidad por lo que estoy viviendo porque tengo que seguir trabajando muchísimo por seguir adelante con este mundo de las mujeres que sigamos teniendo nuestra visibilidad y yo desde mi empresa pues también así lo hago. Además, el mundo rural porque aunque yo soy hostelera del restaurante, pero también me toca muy cerca el mundo rural ya que tenemos nuestra granja de cochinillos, o sea que hay muchos días que me pongo las botas y voy a ver a esos maravillosos cochinillos y también tenemos la zona de las bodegas con lo cual también sé lo que es el viñedo, sé lo que es depender del tiempo y decir, ay Dios mío, la que nos puede caer. Entonces, entendía a Toñi el tema de que estás enfadada con el campo porque muchas veces que dices, pero cómo ha venido este pederisco y me ha estropeado toda la cosecha. Entonces, lo entiendo perfectamente. Gracias, de verdad, emocionada, agradecidísima, de verdad, cuando me llamó Juana me hizo muchísima ilusión poder compartir este ratito con vosotras. Mis felicitaciones a las premiadas, merecidísimo y sinceramente para mí es un lujo y un honor compartir hoy este ratito con todos vosotros. Mil gracias, de verdad, por haber pensado en mí. Gracias. Pero si es la empresaria más importante de toda la provincia de Segovia. En primer lugar, quiero daros la enhorabuena. Quiero daros la enhorabuena porque sois mujeres muy valientes, muy empoderadas, muy fuertes y quiero daros la enhorabuena por venir aquí todos los años, por elegir apremiadas, por darnos el honor de poder estar aquí recogiendo esta maravilla de premio. Así es que os quiero dar la enhorabuena por todo lo que conseguís en el día a día. Yo he dejado de trabajar, he aparcado mi profesión dos veces en mi vida profesional. Una de las veces fue porque mamá se puso malita y decidí cuidar de ella, estar con ella al máximo todo el tiempo que nos dejó el de arriba y la acompañé durante esos últimos años y aparqué mi profesión porque necesitaba sentir esa parte personal. Volví a trabajar y hace como unos 11 años decidí volver a aparcar esa profesión por también un tema personal. Me casé, quise disfrutar de mi vida junto a mi marido, mi hijo era un adolescente, tenía 14 años entonces y decidí querer cuidar de él porque era un niño muy bueno, muy noble, pero por si acaso quería estar a su lado durante todo su crecimiento. Ahora que ya nadie me necesita a nivel personal porque ya han volado todos, entonces he decidido volver a trabajar, volver a trabajar con los miedos y con esa incertidumbre que conlleva mi profesión, una profesión en la que estás siempre siendo medido, que si vas a un casting, que dicen sí, te dicen no. Hay unas críticas, hay de repente unas audiencias, siempre estás en el ojo del huracán, digamos, con la autoestima un poco delicada, ¿no? He decidido volver a trabajar en un momento en el que como mujer me siento súper fuerte, creo que tengo muchísimo que aportar porque estos 11 años me han valido para experimentar cosas en la vida muy, muy importantes y creo que es el momento adecuado. Yo también soy rural, aunque nací en el centro de Madrid, soy rural, vivo en el campo, en Torre Lodones y yo cuando me preguntan de dónde eres yo digo yo soy de pueblo y me encanta decirlo y estoy siempre con mis animales, ahora son perros y gatos. De la época hemos tenido ovejitas, hemos tenido cabritas porque mi madre era una loca también de los animalitos y paramos ahí porque ya aquello si no se podía convertir en un pequeño zoológico. Bueno, tortuguitas, hámsters, ese tipo de cosas, pero siempre nos hemos considerado muy, muy, muy rurales. Yo a Madrid voy de aquella manera y cuando cruce el segundo semáforo ya me duele la cabeza, con lo cual soy muy de campo y os admiro muchísimo. Simplemente es eso, daros las gracias. Este premio es muy, muy importante para mí porque me va a servir para darme la fuerza, la energía que necesito para enfrentarme a mi profesión con esa disciplina que requiere y quiero que sepáis que os voy a llevar siempre en el corazón porque para mí es muy importante. Un poco lo que decían mis compañeras, no es cualquier cosa, es un premio muy especial. Muchas gracias. Y es preciosísimo. Cristal de la Granja, maravilloso Cristal de la Granja. ¿Ya? ¿La te toca? Por fin. Ya está nerviosa perdida. Ella está a punto de dar un paso de gigante, mucho más importante que haber sido elegida a sus 26 años entre más de 200.000 aspirantes para participar para participar en el programa Factor X en Reino Unido, el programa que la convirtió en toda una estrella. Mucho más importante ese paso que va a dar que ese día de mayo del 2014 en Copenhague cuando más de 15 millones de españoles estuvieron delante de la tele para verla en nuestro país en Eurovisión. Una cifra que subió hasta los 61 millones en Europa y más de 195 millones de personas en todo el mundo. Está a punto de dar un paso de gigante un día antes de cumplir los 40. Un paso que la convierte en mujer fuerte, poderosa, tal y como ya intuimos como asesora del programa de Antena 3 Veo Como Cantas como la hemos visto en Masterchef. Una mujer dueña de sí misma que deja atrás a una niña frágil con sus miedos que deja atrás a aquella niña que en Utah, Estados Unidos tuvo que vivir unos años con la cabeza volcada en su murcia que para verla cerraba los ojos teniéndola tan lejos. Esa misma niña que con nueve años sufre bulimia en silencio y se hace daño a sí misma por miedo a defraudar a su madre. El día 9 de noviembre empieza una nueva era para Ruth. Ningún miedo va a paralizarla. Ese día decide dar un carpetazo a la industria que más de una vez la ha atrapado y le ha dado una bofetada con guantes de seda. Adiós al dique seco. Son ya muchos meses de tortura, muchos sin subirse a un escenario, sin que su disco Crisálida, el fruto de dos años de trabajo, vea la luz y se acabó. Como ella dice y está muy bien que se puede de esa forma, nadie puede prohibirme cantar mis canciones. Ruth coge el toro por los cuernos y va a dar un concierto para que su trabajo no quede en un cajón. Va a hacer algo mucho más grande que un concierto. Va a ser libre por creer en su sueño, por vencer sus miedos, por elegir un camino propio, por entender la música sin límites, por cantar salvaje y libre y conseguir ocupar el puesto de honor que hoy ocupa en la música. Premio Mujer FEMUR 2022 para Ruth Lorenzo. Entrega la presidenta de FEMUR Juana Borrego. ¡Bravo! 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 No, no, Juan habla después, tú hablaré después, ahora habla la premiada. Sí, pero voy a hacer una aclaración para todas las premiadas, porque en realidad algún periodista me ha dicho que damos una bombonera, que ellas dicen que damos bomboneras y que las damos vacías, pero no, son botámenes, un botámen que está hecho en la fábrica, en la real fábrica real de cristal de la granja, con el oro grabado total a mano, o sea, son piezas únicas que nos hacen para nosotras, para vosotras. En todo caso, es saber un poco y expresar que no vais a hacer el ridículo diciendo que somos bomboneras. Vamos a ver, creo que es que dentro del periodismo luego nos llegan a nosotros esos comentarios que nos dicen, fíjate, nos ha dicho una premiada que habéis regalado una bombonera vacía, entonces si hubiera sido una bombonera seguro que la hubiéramos llenado, o bien de bombones, que es lo suyo, o bien de algún otro producto dulce, pero que estas son botámenes, es un botámen que está hecho para que vosotras, vosotras, podáis llenar de algo especial que personalmente os hagan más ricas. Madre mía, qué preciosidad de gala, de verdad, qué preciosidad de entrega de premios, qué maravilla de mujeres, cuánta reina hay en esta sala, porque no hace falta tener corona para ser una, hay simplemente que mantenerse de pie. Consuelo, me has emocionado. ¿Y tú me estás emocionando a mí ahora? La dificultad es parte de la vida, sea donde sea que estemos. Lo bueno que se tiene cuando se crece rural o se crece en el campo, yo por mi parte crecí en la huerta murciana, robándole algún alcachofa a algún vecino, recogiendo tomates, pero recordando una lección que me enseñó mi madre cuando yo era muy pequeña, cuando me enseñó a pelar patatas. Mi madre creció en la Poquerra, en la Vega Baja, en Orihuela, el Jardín de Europa, donde salen todas las lechugas, todas las hortalizas, sale de ahí. Mi madre me contaba que nunca desperdiciase demasiada piel de patata, porque ella, cuando era pequeña, con cinco años, se dedicaba a recoger las patatas, las cuales tenía que pelar, las peladas se las daba a la casa donde trabajaba y ella comía las pieles. Creo que esto resonará con muchas de vosotras, con muchos de los que habéis levantado este país. Todas vosotras sois la razón por la que yo puedo votar, por la que yo me puedo poner el vestido que me dé la gana y por la que yo me siento con fuerza de saber que mis creaciones son mías y que nadie puede prohibirme cantar. Así que gracias por el ejemplo tan grande que sois. Gracias por no rendiros, por vuestras enseñanzas, por vuestra sabiduría, por compartirla, por la labor tan grande que hacéis. Y a mis compis, sois muy grandes. Me voy emocionada y durante estos últimos tres meses que decidí subirme al escenario y hacer lo que sé hacer, que es cantar, cantar mi música aunque la tengan encerrada en un cajón, me están pasando cosas extraordinarias que me están llenando de fuerza y tengo que deciros que sois el viento que necesitaba debajo de las alas, para salir y el día 9 de noviembre, un día antes de mi cumple, volver a renacer. Así que este aplauso es para vosotros. Y como no me callo ni debajo del agua para cantar, hablar me cuesta más permitirme que os cante un trocito. No hace falta, no va a hacer falta. Ah, apelo. Permitidme que os cante un trocito de una canción que compuse. Es una carta de reconocimiento a mi miedo. Voy a cantar. Sí, la vas a cantar así, tal cual. Sí, sí. Hombre, hombre. Querido miedo, te conozco también. he dormido en mi cama, he acostado a mi espalda, me has hablado al oído. Querido miedo, sabes bien como yo, que cuando callo te otorgo, entras para quedarte, y mi dueño eres tú. miedo, miedo, no te perteneco, nunca más andré jodiendo. Miedo, no me paralizas, ya conozco tu silencio. Querido miedo, no, no, ya no te tengo miedo, ya, no. y aunque seas mi miedo, no, no, ya no te tengo miedo, ya, no. madre mía, bravo, 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 era o no la fuerza que yo os hablaba al presentarla, era o no el empoderamiento, era o no el vencer al miedo, era o no que podemos conseguir lo que nos dé la gana cuando nos dé la gana solamente con creer que somos capaces de conseguirlo, hombre, con un poquito de talento también, si es mucho mejor, pero se consigue todo lo que uno busca, eso está claro. Hasta va a conseguir hablar Juana Borrego otra vez, que ya ha hablado antes y que ahora le voy a decir que por favor, que clausure, porque es que si no me mata, porque claro, hoy que han hablado todos, voy a decir, yo, ya he hecho un, hay un, con lo del botamen, bueno, muy graciosa soy. clausura el acto, la presidenta de FEMUR, a la que quiero mucho, aunque tenemos esa relación de tira y afloja, Juana Borrego. Gracias, Juana Borrego. Gracias, Juana Borrego. Bueno, voy a ser muy breve porque siempre me está diciendo que hablo demasiado, por lo tanto, voy a tratar de resumir. Hoy te voy a dejar que hable lo que quieras. No, voy a resumir, porque creo que hoy es un día muy especial para nosotras, las mujeres rurales, porque creemos que vosotras sois el alma de FEMUR y porque además hemos dicho esta mañana que somos valientes, luchadoras y auténticas. Y como nosotras tenemos a mujeres en otros lugares que también están luchando por la misma causa, por ser, por estar donde tienen que estar y por luchar por sus ideales. Gracias por estar con nosotros. Va a ser muy breve. Creo que todas hoy conocemos el esfuerzo, la palabra esfuerzo, porque siempre lo estamos realizando día tras día y yo creo que hora tras hora en muchas ocasiones no podremos quejarnos de cómo somos. Nunca podemos con todo y podemos con todo porque creemos que somos las mejores. Es verdad que ahí tenemos la posibilidad de ser madres. Las madres se preocupan absolutamente de sus hijos, de su familia, de las personas que tienen al lado, que tienen que cuidarlas, que son mayores y no pueden hacerlo. Lo hacen las mujeres, lo hacen las madres, de todas las personas que tenemos alrededor, como decía esta mañana. Pero sobre todo luchamos por mejorar la situación del mundo rural, de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros nietos. Creo que tenemos que tener ese reconocimiento en todo el mundo y ese reconocimiento ahora en España. Y este reconocimiento lo hacemos hoy en Segovia, una ciudad en la cual venimos todos los años porque creemos que también tenemos que estar en la ciudad como mujeres rurales, conocer también cómo son las ciudades y ellos que siempre van a nuestros pueblos los veranos conocer el mundo rural. Tenemos que tener una convivencia para que en realidad no seamos de segunda clase porque muchos ciudadanos nos consideran ser de pueblo distintas. No, no tenemos que consentirlo. Somos personas que luchamos por nuestra causa, y vamos a mejorar nuestro mundo. Yo creo que muy rápidamente os voy a decir que el camino que estamos recorriendo juntas en estos momentos realizamos como hemos hecho esta mañana, ahora vamos a hacer las reivindicaciones de nuevo. Queremos mejorar nuestro lugar donde vivimos, queremos mejorar nuestra vida como estamos diciendo, pero sobre todo la de las personas que están viviendo con nosotros, las personas que tienen la vida por delante, las personas jóvenes, las personas, nuestros hijos, que yo creo que en un principio tenemos que dar respuestas a lo que necesitamos. Necesitamos tantas cosas en el mundo rural, es verdad que tenemos muchas más y muchas mejores que en la ciudad, pero los servicios son pésimos, son escasos y no tenemos suficientes. Tenemos que hacer, alzar la voz para que sepan que nosotros necesitamos mejores servicios. estamos luchando por la brecha digital, por la brecha de luchar, vamos, luchar por la despoblación, por el éxodo de los jóvenes, por la lucha contra la violencia y sobre todo por la escasez de nacimientos que tenemos. Tampoco tenemos la posibilidad de poder tener jóvenes para trabajar. Estamos intentando mejorar nuestro medio como podemos, pero tenemos que llevar a los gobiernos nuestra reivindicación. Por lo tanto, creemos que este día es muy importante para mandar todas nuestras reivindicaciones a los distintos gobiernos que tenemos en España, tanto ayuntamientos, ayuntamientos, diputaciones, diputaciones, comunidades y comunidades, gobierno. Esos son todos los gobiernos que nos pueden considerar para que podamos mejorar nuestro día a día. Pero hoy es un día muy especial para reconocer, como hemos dicho, a nuestras cuatro mujeres premiadas en esta gala que hoy damos para que nos consideren que somos mujeres rurales, pero que estáis dentro de nuestras casas día a día. El viernes estamos con Toñi, que además nos emociona y sentimos como ella casi siente todo lo bien que hace a las familias y a las personas que llevas a tu programa. gracias Toñi por ese trabajo que estás haciendo y por otros muchos en otras televisiones, pero este que está es más nacional aquí en Castilla y León y que en toda España vemos dónde estás y cómo lo haces. Rocío, gracias a ti porque has empeñado toda tu vida en un trabajo. Es verdad que tienes colaboradores que te apoyan y te ayudan que tú sola no lo podías haber hecho pero que siempre ha tenido esa idea en la cabeza desde que la conocemos años ha en la Federación y creemos que es una mujer luchadora hasta el final y no conseguirá esto solo sino el mantenerlo y el multiplicarlo porque ella no se queda corta nunca. Carmen, Carmen que nos conocimos en Madrid pero que realmente quisimos saludarte porque además nos dijeron quién eras y dijimos bueno, vamos a entrar a saludarte y creemos de verdad que estabas haciendo un trabajo fantástico y delicioso. No, no, no entrasteis a saludarla. Sí. Entraron a comprarse una cazadora de cuero. Es que yo me lo sé todo. Es una cotilla. Roja además. No, no. Sí. Perdona. Roja. Verde. Roja. Verde. Roja. Verde la tuya. Roja la de ella. No. Verde. Verde. Vale. Me siento mucho. Verde que te quiero verde. Verde. Bien. Bueno, yo creo que es importante ese trabajo que hiciste a favor de tu madre que siempre las hijas tendemos a eso. Un hijo a lo mejor no piensa tanto pero la mujer la mujer sí lo hace. Cuidamos a nuestras madres también a nuestras abuelas pero sobre todo cuando están en ese trance tan especial tienes que dar todo tu cariño y tu esfuerzo para estar con ella. Quiero que me traigáis aquí el año que viene. Hombre, ahí tienes que te puede traer. Díselo. Claro, claro. No, no, vamos. No te preocupes que aquí... Por supuesto que la obra de ella se va a ver aquí en Segovia. Va sobre mi cadáver. Hombre. Bueno, que ahora como va a realizar una obra nueva señor vicepresidente que es quien lleva este teatro tendrás que tener en consideración a las mujeres que empiezan de nuevo y que han perdido el miedo para volver al teatro. Y Ruth, ¿qué te voy a decir yo a ti con tu voz potente? Tu voz, tus canciones. Bueno, ¿cómo nos ha dejado? Y a pelo. ¿Habéis visto? Qué potencia de voz. Qué potencia de mujer. Que es bárbara. Eres extraordinaria. Creo que en un principio tu voz que la vimos casi por primera vez a nivel general en Eurovisión en el 14 en el año dos mil novecientos catorce. Dos mil catorce. Dos mil catorce. En el catorce. En el dos mil doscientos. En el dos mil catorce. Es que me encanta esta mujer por eso. Es que me gusta decir números que sí que están. Es genial. De verdad nos fascinó con tu elegancia además con tu expresión con tu cante y sobre todo esa voz que he dicho que es tan potente que yo creo que muy pocas tienen esta voz tuya. O sea que viva Ruth porque creemos que no va a ser la última vez que la veamos tampoco porque tiene que venir de nuevo a cantar a Segovia. A ver que a Ruth también la tenemos que enchufar aquí a que venga a cantar pero vamos es que está claro que está hecho. Bien pues yo creo que como Ruth es visceral y apasionada que habéis visto que no ha tenido ningún problema que es libre ya de todo es que me encanta que seas así pues que pisa fuerte por la vida y eso además se plasma en esas canciones ¿no? Bueno pues deseamos que todas vosotras tengáis un rotundo éxito en la carrera tanto en la musical en el teatro y en la televisión y Rocío en su empresa en el Pinar en al aire libre ¿no? donde está Pinocio que es que es Pinar y Ocio no es Pinocio es Pinar y Ocio donde vais a ver también a Rocío en Sancho Nuño que tiene su empresa. Yo creo que finalmente pues quiero agradecer todo a todas vosotras que estáis aquí vuestra presencia a toda la representación de las instituciones ayuntamientos su delegación diputación guardia civil que no hemos nombrado que está también con nosotros porque también nos cuida en el mundo y policía nacional que también está con nosotros todos los años nos acompaña la revista semana y todos los demás yo creo que todos los periodistas que están que nos han acompañado antes fuera y lo único que quiero es deciros mujeres rurales que la unión hace la fuerza que todas juntas podemos que muchas gracias a todas y agradecer de todo corazón la respuesta de vuestro valor que por hoy está consiguiendo FEMUR su estatus preferente para ayudar al mundo rural bueno me acordaba perdóname me he olvidado de las mujeres que este año han entregado el premio que han entregado los premios que como han dicho son únicas y especiales en Segovia Liz Inmaculada que es la fiscal jefa primera vez en Segovia se ha hecho esta titulación con una mujer valiosa que está trabajando también sobre el tema de violencia al máximo gracias por estar hoy aquí con nosotras Inmaculada gracias María José que nos acompañaste también en la feria muchas gracias también por estar con nosotros creo que representas un mundo en el cual todas las mujeres que tenemos algo que ver estamos contigo en la cámara de comercio sabes que tenemos que estar queramos o no por lo tanto gracias por tu presencia por tu presencia y por ser la primera mujer que representa la cámara de comercio en Segovia también y por supuesto María Rocío Rocío ¿qué quieres que te diga? después de un negocio que tenía tu padre ha pasado a tus manos y ha sido tan valiente que ha reunido todo ha reunido como has dicho las viñas las bodegas los cochinillos el negocio y el nuevo negocio que estás haciendo también a las afueras de Segovia yo creo que es de las empresarias más importantes vamos lo creo y lo afirmo más importantes que tenemos también en Segovia tiene al lado a María José que también es muy importante pero hoy creo que en tema de alimentación la toca irá muchas gracias muchas gracias a todas gracias a la secretaria general por aguantarme en muchas ocasiones y al personal de FEMUR que ha tenido el detalle de organizar también este evento esta gala y por supuesto a la diputación provincial por dejarnos este teatro tan bonito que es la bombonera en la cual estamos somos bombones chicas gracias por todo y a mí que me zurzan por eso digo la relación que tenemos a mí que me zurzan un momento espera quiero que suba un momentín Reyes estás por ahí para terminar esto para clausurar el final lo mejor posible luego ya hacemos la foto ¿vale? Bueno voy a clausurar este final este acto tan emotivo en el que hemos vibrado todos con estas mujeres fantásticas que se han labrado un futuro por sí mismas y por ser mujeres libres y únicas yo creo que merece la pena la enhorabuena a todas ellas muchísimas gracias y yo voy a terminar voy a ser muy breve con un poema dedicado a la mujer y al que nos sentimos identificadas lo hizo Agustín García Calvo un gran escritor y poeta al que tuve la fortuna de entrevistar y sabéis lo que me llamó la atención cuando hablaba con él el gran respeto que tenía por las mujeres por la mujer de hecho él lo ha plasmado en su poesía en sus escritos y una de ellas que yo creo que el título lo dice todo dice así libre te quiero libre te quiero como arroyo que brinca de peña en peña pero no mía grande te quiero como monte preñado de primavera pero no mía buena te quiero como pan que no sabe su masa buena pero no mía alta te quiero como chopo que al viento se despereza pero no mía blanca te quiero como flor de azares sobre la tierra pero no mía pero no mía ni de Dios ni de nadie ni tuya siquiera muchísimas gracias y yo creo de verdad que esta poesía lo dice todo primero no somos de nadie nadie nos posee en segundo lugar somos mujeres libres y en tercer lugar y por último cada una de nosotras somos únicas muchas gracias bueno ese hermoso poema al que le puso música a Mancio Prada y es una belleza maravillosa libre te quiero como el chopo que me da bien tan piedra bueno ahora sí que vamos a poner ya el broche de oro ya está clausurado ¿no? pero hay que decirlo queda clausurada la boca luego me dice que no clausura y viene y no clausura pues claro y luego nos hacemos todos la foto de familia y nos vamos a comer un buen cochinillo que bueno bueno Consuelo Consuelo querida que ahora va a intentar arreglar lo que has tropeado antes dile pues nada quiero darte las gracias hombre por fin llega has tardado ¿eh? has tardado sí porque está al final no sabía si te ibas a comportar bien o no y me he comportado bien bueno más o menos ¿cómo que más o menos? mira hija si he dejado hablar a todo el mundo ¿cómo que más o menos? si te he dejado hablar aquí también bueno lo que me ha costado hija eso es verdad como es que tienes razón tienes que rogar totalmente tienes razón pero bueno ya está al final lo hemos conseguido creo que hemos terminado hombre sí clausuramos este está al lado yo creo que con toda la alegría del mundo os veo muy apagadas este año ¿eh? no sé qué os pasa vamos a animaros vamos a cantar algo a ver algo no sé Ruth anda anímalas un poco bueno todos al centro foto de familia si Ruth buenamente quiere cantar algo la mujer ya la hemos metido en el embarque que cante y si no nos vamos todas a comer nos vemos las caras nos achuchamos y nos felicitamos por este Día Internacional de la Mujer Rural un placer para mí volver a estar aquí un año más con vosotras gracias a ver la oportunidad que he tenido sobre vamos nos vemos en el próximo Día Internacional de la Mujer Rural y nos vemos en el próximo Día Internacional de la Mujer Rural y nos vemos en el próximo Día Internacional de la Mujer Rural